vamos a tener estas palmitas aquí con el compa alex y el tortas estos palmitas de aquí esa de ahí estas que también bien altísimas bueno una de las que está bien alta estas que están ahí y les voy a mostrar una aquí atrás que esa palma honestamente si me da me da como que un poquito de miedo porque se mira bien pinche podrida pero ni modo alguien tiene que hacerlo esta palmitas de coco, miren como esta esta bien alta y eso no es lo más difícil, lo más difícil es esto, lo más canija toda llena de hoyos bien delgadita, se mira que esta bien podrida pero ahí todo eso chingo de coco, esta bien sucia pero bueno primeramente dios todo va a salir bien así es que vamos a empezar esta es una de las casitas que nosotros cortamos que le damos mantenimiento de las plantas las hierbitas el pasto, obviamente los árboles es aparte pero bueno vamos a comenzarle domingo 18 a comenzar